bienvenidos a mi canal yo soy maya y esto es maya belleza de la india el día de hoy voy a hacer un súper súper vídeo porque por fin puedo mostrarte la receta que es ayurvédicamente probada pero también que es un limpiador que puedes hacerlo puedes usarlo todos los días bien le va bien a toda clase de piel sobre todo las pieles que tengan grasas acné pieles sensibles y lo mejor es que vamos a usar una súper un súper ingrediente que es la base de las recetas naturales de belleza ayurvédica y eso es la naranja así es que vamos a comenzar con nuestra receta y recuerda que si te gusta este vídeo tienes que darle like y también suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos así es que comenzamos primero vas a necesitar algo de dos naranjas puedes usar también cualquier tipo de naranja incluso puedes usar mandarinas pero tienes que estar segura de que sean como que las más frescas que tengan ese color bonito que no estén como un poco pasadas tienen que ser frescas vamos a rayar solamente la cáscara recuerda que necesitamos solamente la cáscara porque ahí se encuentra la mayor cantidad de aceites naturales que ayudan a tonificar tu piel además la cáscara sólo la cáscara es perfecto para limpiar completamente todo tipo de piel sabías que la naranja o la cáscara de naranja es la base o la medicina natural contra el acné contra el acné incluso crónico contra las personas que tienen la piel muy muy grasa y esta es la forma cómo puedes mantener tu piel limpia y tonificada también las cáscaras de naranja son buenas porque eliminan manchas sean manchas oscuras sean manchas blancas y a su matina una vez que he rayado mis cáscaras de naranja voy a necesitar un segundo ingrediente para eso vas a ir a la farmacia o si ya lo tienes y vas a pedir agua destilada necesitamos agua destilada si queremos que este limpiador dure por mucho tiempo ya saben que mis recetas aparte de ser naturales tienen que durar porque no quiero que todos los días vayan a hacer algo y al final por pereza no lleguen a ser constantes en su uso así es que necesitamos agua destilada pueden encontrarlo en cualquier farmacia este agua destilada van a tener que calentarlo pero solamente un poquito lo pueden calentar en la microondas o lo pueden calentar simplemente en la cocina tiene que estar de un poco tibio y el agua destilada que estoy usando es de la secadora de ropas así es que si tú tienes secadora de ropa y te queda agua esa agua no la botes puedes usarla ya que es agua destilada es agua pura entonces voy a usar más o menos unos 90 ml que sería una taza igualita que está y voy a ponerlo encima de mi cáscara de naranja voy a moverlo y voy a dejarlo ahí de una a dos horas si los dejas por más tiempo también está perfecto porque queremos que nos quede lo mejor de nuestra cáscara de naranja mientras eso pasa vamos a necesitar otro ingrediente que también va a ayudar a limpiar nuestra piel y con sus componentes de aceites vegetales va a lograr a nutrir nuestra piel a dejarla mucho más sana y joven y para eso estoy usando el típico jabón neutro que es el jabón de marsilia ahora este jabón es sin perfume sin color así como lo ves y está hecho con componentes vegetales este jabón va a ayudar a que limpien nuestro rostro sin resecar la sin químicos ya que tiene muy poca cantidad de base química y es uno de los jabones que se usan por cientos de años si no tienes este jabón puedes usar el jabón de glicerina que lo encuentras en cualquier lugar recuerda pedir jabón de glicerina vegetal y ya con eso estás ahora solamente tengo que rayar mi jabón voy a rayar la mitad porque no quiero que este limpiador facial sea o tenga mucha espuma ya que la espuma muchas veces reseca la piel así es que yo te recomiendo usar la mitad de este jabón o tres cuartos de ello porque realmente no necesitas mucho y créeme que esa cantidad es suficiente para usarlo al menos unos dos meses una vez que ya tenga mi jabón rayado entonces ahora me va a tocar ver después de dos horas cómo ha quedado mis cáscaras de naranja se habrá ya mezclado con el agua destilada o no como yo veo está perfecto el color del agua también está anaranjada es decir ha absorbido lo mejor del color de las cáscaras de naranja lo que voy a hacer ahora es que voy a pasarlo por un colador también recuerda exprimir incluso con tus manos muy bien las cáscaras para que puedas lograr tener lo mejor de tus cáscaras de naranjas o en mi caso he presionado con una espátula así me queda todo el color mucho más concentrado para que esto es todo una locura porque me toca mezclar yo te recomiendo mezclarlo en un pequeño recipiente primero vas a poner todo el líquido de la cáscara de naranja y poner también nuestro jabón mezclarlo muy bien y dejar que esto esté por unos minutos no tanto para que no se haga espuma y tampoco para que el jabón se vuelva duro y una vez que lo tenga y por unos minutos lo paso en un recipiente ahora este jabón líquido tiene muchos compuestos naturales que van a ayudar a limpiar profundamente tiene la cantidad perfecta de espuma y tiene la cantidad perfecta de nutrición para tu piel puedes usarlo en cualquier tipo de piel pero si necesitas que este limpiador sea más adecuado puedes ponerles tu aceite esencial de preferencia sea de lavanda sea también el aceite esencial de neem puedes poner el aceite vegetal de jojoba estos tres aceites son perfectos para un buen limpiador ya que ayudan a nutrir tu piel si es seca o si tu piel es muy madura y necesitas tener la piel luminosa en caso no te guste echarle el aceite porque no te gusta tener aceites en tus composiciones naturales entonces no le eches como ves sale espumas en mis manos y ahora solamente voy a usarlo en mi piel no la he lavado y como ves la piel se ve mucho más clara luminosa es más es uno de esos jabones que logra eliminar cualquier tipo de suciedad en el cuerpo incluido obviamente el rostro espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal para más de estos vídeos si has intentado piensas intentar este esta receta entonces coméntame debajo qué es lo que más te ha interesado o cuáles son los buenos resultados que has logrado también recuerda que tengo una página web que es mayabellezanatural.com donde encuentras mis productos naturales entre ellos también la cáscara de naranja y el envío es siempre rápido también puedes seguirme en facebook donde tengo mucha más información de belleza natural conmigo será hasta otro vídeo nos vemos chao 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 chao